Presidente, muchas gracias a usted, a los compañeros de trabajo, pero sobre todo a las familias, a los estudiantes y a los beneficiarios de ICTEX, en quienes pensamos cada día. Todos los días, presidente, hacemos monitoreo de cómo avanza el plan de auxilios educativos y yo quiero decirle que nosotros ya a la fecha tenemos 48 mil 934 beneficiarios, para los cuales las medidas que hemos tomado los acompañarán durante toda la emergencia sanitaria, para que puedan evidentemente acompañar este gran esfuerzo de cuidado que todos estamos haciendo. De esos, 58 por ciento son mujeres, 42 por ciento son hombres, están distribuidos en todo el territorio nacional. Tenemos más de 15 mil que están localizados en Bogotá, en Cali 4 mil 300, en Medellín 3 mil 400, en Barranquilla, donde acabamos de ver la intervención del señor de la gobernadora y del alcalde, 3 mil 700, Bucaramanga 2 mil 800, Cartagena 1 mil 500. Estamos en todo el territorio nacional, todas las semanas mejoramos, mejoramos la manera en la que nosotros estamos acompañando a estos colombianos para que efectivamente puedan cumplir estas medidas del aislamiento con la tranquilidad. Yo lo interrumpo un segundo, doctor Manuel, hay unos temas que son muy puntuales, por ejemplo, los beneficios, la extensión de los periodos de gracia, la reducción de intereses, ampliar los periodos de amortización. Yo creo que hablemos de esos elementos puntuales que han beneficiado a esos más de 48 mil jóvenes en todo nuestro país. Claro que sí, presidente. La primera medida que contempla el plan de auxilios es la interrupción de los pagos. Esta interrupción de los pagos tendrá vigencia durante toda la emergencia sanitaria, es decir, no deben estos beneficiarios, que son casi 22 mil, pagar la cuota que tienen prevista con ICTEX durante este periodo de tiempo. Otra medida que también ha sido muy importante es la ampliación de los plazos de pago. Cuando se genera el crédito educativo hay unas fechas o hay unos meses en los cuales deben hacer sus pagos, 60 meses, 48 meses. Quienes se acogieron a esta medida, que son 19 mil 500, se les amplió el número de meses, lo cual tiene como efecto que se reduce el valor mensual, lo cual les genera ese alivio que están buscando en este momento. Y para un conjunto de 8 mil 300 colombianos que se acogieron a este beneficio, los intereses con los que mensualmente calculamos el valor del dinero que deben pagar ICTEX se redujeron al IPC. Estos son los tres beneficios que en este momento están vigentes. Y una muy buena noticia, presidente, es que el decreto contempla que a partir del 4 de mayo, que empezamos la convocatoria para los créditos del segundo semestre del año 2020, las familias que se vieron afectadas por esta pandemia que estamos enfrentando como país, podrán solicitar el crédito para empezar sus estudios o si ya están estudiando para que sus hijos puedan continuar el próximo semestre sin la necesidad del deudor solidario. Esas son las cuatro medidas que han sido muy bien acogidas.